Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, compañeras y compañeros estudiantes, profesoras y profesores y demás personas que nos acompañan. Mi nombre es Miranda Cidnieto y es un gusto para mí iniciar la mesa de diálogo, la toma feminista del Congreso de Puebla, Respuestas y Emisiones, la cual tiene como propósito discutir este suceso ocurrido durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, planeado y llevado a cabo por colectivas feministas y mujeres organizadas, además de presentarse el apoyo de otras mujeres que decidieron contribuir de alguna forma en nombre de la lucha. Como ponentes, contamos con la presencia de la integrante de la colectiva feminista Cuartico de Siempre Viva, con Gaby, muchas gracias por estar aquí. Igual contamos con la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, un gusto tenerla también por aquí, y la periodista Mele Arellano, muchas gracias a las tres por estar aquí. Bueno, para realizar la dinámica, cederé la palabra a cada una de las expositoras para que en un lapso de hasta 20 minutos lleven a cabo su participación. Además, se hará una ronda extra de reacciones entre ellas, esto es, si deciden hacerlo, que durará 5 minutos para cada una. Al final recuperaré algunas dudas que hayan surgido a lo largo de las intervenciones, y por eso el público que nos acompaña puede sentirse libre de hacer preguntas para las ponentes. Para entrar un poco en contexto, podemos decir que, pues, han pasado poco más de tres meses, desde que el 24 de noviembre del año pasado las colectivas Cuartico de Siempre Viva y Coordinadora Feminista Puebla, junto con otras mujeres activistas, decidieron tomar las instalaciones del Congreso Estatal de Puebla. Un hecho inédito que enmarca la historia de la lucha feminista en la entidad, pues se trata de una toma que duró 25 días hasta el 18 de diciembre de 2020, y que uno de sus logros más recientes ha sido la aprobación a la reforma al Código Civil para el reconocimiento de la ley ACNES sobre la identidad autopercibida. Sin embargo, existen otras exigencias dentro del pliego petitorio presentado por las colectivas que aún no han sido resueltas, como la interrupción legal del embarazo o la publicación actualizada de informes de seguimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla, la cual no ha sido actualizada desde octubre de 2019 y que le compete directamente al gobierno de Miguel Barbosa Huerta, actual gobernador del Estado. Esto solamente por mencionar unos ejemplos. Esta odisea estuvo acompañada por retos y experiencias incómodas con el objetivo de hacer desistir a las mujeres en la lucha por alcanzar sus derechos y los de todas nosotras. Pero, pues para conocer la experiencia de primera mano, contamos con la presencia de Gaby, de la colectiva católica de Siempre Viva. Esta es una colectiva de mujeres diversas que nació públicamente el 8 de marzo de 2018. Las compañeras que constituyen a la colectiva vienen de diferentes espacios de lucha, de lucha estudiantil, de defensa del territorio, son artistas y compañeras trabajadoras de distintos sectores sociales. A lo largo de estos tres años, Coatlicue ha dado a conocer su posicionamiento político como una colectiva feminista decolonial, antirracista, anticapitalista y antipatriarcal. Han trabajado en dos iniciativas por la despenalización y legalización del aborto en el Estado de Puebla, las cuales fueron entregadas al Congreso desde 2019. También han fundado el albergue Xochipaltic, que es un albergue para mujeres víctimas de violencia. Han participado en diferentes movilizaciones, así como en la toma del Congreso, junto a la coordinadora feminista de Puebla. Pero bueno, Gaby, te cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Miranda. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Y pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, precisamente así como lo ha mencionado Miranda, yo soy parte de la colectiva Coatlicue Siempre Viva y bueno, justamente ayer fue nuestro aniversario en una fecha tan emblemática como lo es el 8 de marzo, cuando nos vimos a conocer hace tres años en una actividad en ciudad universitaria frente a rectoría. Y bueno, en esta ocasión recuerdo que habíamos tomado el espacio de la mujer porque nos habían quitado la luz y bueno, no teníamos alguna posibilidad de seguir con el evento. Entonces recuerdo que en ese entonces habíamos tomado ese espacio de forma simbólica, porque todavía no nos estábamos aventando a hacer otro tipo de cosas que éramos muy nuevas en ese entonces. Y bueno, justamente sobre el tema que vamos a hablar, que fue la toma del Congreso, es importante hablar sobre el contexto al cual o por qué decidimos hacer esa acción justamente en noviembre pasado en medio de una pandemia. Y bueno, referente a eso, es importante mencionar que nosotras desde que nacimos, desde el 2018, siempre hemos llamado a la movilización y hemos trabajado la cuestión del aborto, ¿no? La interrupción legal del embarazo en el Estado. Y bueno, también me gustaría mencionar que hicimos algunas asambleas, hicimos reuniones a lo largo de lo que fue 2018 y 2019, justamente porque queríamos ajustar una articulación, ¿no? Con otras compañeras, compañeros que pudieran echarnos la mano, que pudiéramos coordinarnos para poder lograr pues alguna cuestión referente a la interrupción. Y bueno, en ese sentido nosotros realizamos un par de iniciativas que nos ayudaron las compañeras de Rosas Rojas de la Ciudad de México, nos estuvieron asesorando, también buscamos asesoría con abogados, abogadas, abogadas, que pudieran asesorarnos en el sentido de cómo podríamos estructurar la cuestión de las iniciativas. Justamente el 4 de octubre del 2019, sí, del 2019, entregamos las iniciativas al Congreso del Estado de Puebla, hicimos un pequeño evento frente al Congreso, y en ese entonces nos recibieron las iniciativas y bueno, ya tenemos pues nuestra justa, ¿no? De ahí nunca nos volvieron a llamar, más bien nunca nos llamaron, ¿no? Nunca nos llamaron, nunca nos dijeron qué había pasado con esas iniciativas que nosotras habíamos entregado, una era por la despenalización y la otra era por la legalización, ¿no? Hicimos esas propuestas con mucho trabajo, creo, me parece que estuvimos trabajando en esas propuestas alrededor de ocho meses. Y bueno, en ese sentido y con la cuestión de la pandemia también para nosotras nos resultaba complicado salir a movilizarnos, nos resultaba complicado poder hacer un acto de protesta que tuviera alguna fuerza o que tuviera algo que pesara, ¿no? Ante las autoridades. Entonces, también el clima de violencia que se estaba viviendo en medio de la pandemia nos hacía reflexionar y pensar qué es lo que teníamos que hacer para que nos tomaran en serio o qué es lo que teníamos que hacer para que fuéramos escuchadas. Y bueno, con todo este contexto del porqué nunca nos habían llamado ni nunca nos habían tomado en cuenta con todas nuestras demandas, fue como decidimos, pues, hacer la acción, ¿no? Que fue la toma del Congreso el pasado 24 de noviembre. Recuerdo que fue ese día que entramos al Congreso. También nosotras lo pensamos mucho, pensábamos incluso que no íbamos a durar tantos días dentro del Congreso, ¿no? Eso es importante, pues, porque nosotros pensábamos que justamente con un gobierno progresista en el poder, nosotras íbamos a tener otro tipo de respuesta, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que fui a buscar incluso a compañeras a la Ciudad de México, a platicarles de la cuestión de que estábamos pensando ingresar al Congreso y justamente las buscamos porque queríamos que nos vinieran a acorpar y que nos ayudaran en esta cuestión. Y en ese entonces también recuerdo que las compañeras me decían así como, pues, pues, yo creo que no van a durar como tanto, ¿no? Una, dos noches dentro del Congreso les van a resolver. Y la verdad es que hasta la fecha nosotros seguimos pensando en que fuimos demasiado ingenuas, ¿no? No, la verdad es que no contábamos con el tipo de respuesta ni mucho menos con el tipo de trato que nos iban a dar ya estando dentro del Congreso. Y, bueno, pues, nosotros ingresamos, bueno, creamos como toda esta cuestión de la logística, la planeación, de cómo ingresar al Congreso. Fuimos una semana antes como a dejar unos documentos y como visualizando cómo se encontraba la seguridad dentro del Congreso. Y, bueno, en ese entonces, pues, ya hicimos como toda esta cuestión y entramos al Congreso. Nos, me parece que fueron tres días para que pudieran sentarse la junta de gobierno, ¿no? El primer día recuerdo perfectamente que llegó como a las dos horas o a la hora, este, la diputada Estefanía, a ofrecernos el diálogo, ¿no? Y a escucharnos. Y, bueno, de ahí en fuera no se volvió a aparecer ninguna otra autoridad más que este señor que se llama el director de atención ciudadana, Alejandro. Pero, bueno, él estuvo como desde el principio, pero siempre eran como cuestiones de amenaza, que teníamos que irnos, que teníamos que dejar el espacio, hasta que le dejamos bien en claro que, pues, no nos íbamos a ir hasta que terminara nuestro pliego petitorio, pues, todo el Congreso, ¿no? No solamente como la diputada. Y, bueno, en ese sentido, pasaron tres días hasta que llegaron algunas diputadas con el presidente, en ese entonces, el presidente de la junta de gobierno, con Gabriel Fiestro, y fue cuando les entregamos como el acuse a nuestro pliego petitorio, que principalmente abanderaban tres cosas, ¿no? Que siguen abanderando ahora dos, pero principalmente en ese entonces estaba la cuestión sobre legislar la identidad de género, la, pues, el ILE, la interrupción legal del embarazo, y también que les pedíamos una mesa interinstitucional con el gobierno del estado, las diferentes universidades del estado, la fiscalía general, este, y la presidencia, ¿no? La mesa interinstitucional consistía y más bien trae una ruta muy importante y trae una dinámica que es sobre todo, además de actualizar los reportes de la alerta de género, también nos parece importante que justo ahora que se van a cumplir tres años, me parece, dos años, tres años, de la aplicación de la alerta de género, pues, no hay ningún, o sea, estuvimos investigando los reportes, solo hay uno, me parece, es un reporte viejo, ¿no? Y también los números no coinciden justamente con otras instituciones que han hecho investigaciones sobre el número de feminicidios en el estado, y también, pues, porque realmente el índice o más bien la violencia en el estado no se ha visto en alguna disminución, eso es como referente a la cuestión de la mesa interinstitucional. Y bueno, lo del ILE también lo habíamos planteado, la cuestión de la identidad de género, también nos llevábamos la sorpresa de que, pues, muchos diputados, diputadas ni siquiera tenían el conocimiento de qué es lo que significaba la ley ACNES, ¿no? A qué se refería, ni mucho menos en qué consistía la identidad de género. Bueno, eso pasó como al tercer día y recuerdo también en esa mesa que nos decían como, bueno, pues ya les recibimos, ya suelten el espacio, ¿no? Pues ya váyanse. Querían hablar con nosotras, nosotros, pues ya les escuchamos, vamos a ver qué se puede hacer y pues, adiós, ¿no? Incluso recuerdo perfectamente que en ese entonces el presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Viestro, se mostró con una actitud, pues, positiva, ¿no? Decía como, sí, no hay problema, yo les prometo que para mañana voy a sacar el exhorto para que se lleve a cabo la mesa interinstitucional, ¿no? Entonces, desde ahí es importante mencionar que empezó como la cuestión del desgaste, ¿no? Como mostrarse esta cuestión del diálogo o esta cuestión de la voluntad política a querer resolver este pliego petitorio. Y entonces decían como muy seguros de sí mismos y también las diputadas que sí, que todo iba a marchar bien porque, bueno, este es un gobierno diferente, ¿no? Ese siempre fue como el discurso que nos habían estado manejando dentro de las mesas y, bueno, nosotras estábamos como intentando, pues, contener a las compañeras que también estaban, pues, sosteniendo la cuestión del plantón a las afueras del Congreso, quienes estábamos adentro. También era, pues, decirle a las compañeras, ¿no? Que aguantaran porque el proceso estaba siendo un poco dilatado. Insisto, nosotros no pensábamos estar tanto tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablábamos, hablamos con las compañeras para decirles que solo iban a ser un par de noches, máximo tres o cuatro noches, pues, también era una cuestión que estábamos atravesando en ese momento y que teníamos que trabajarlo con las compañeras a raíz de estas mesas de diálogo que en realidad solamente era una cuestión de desgaste. Y, bueno, pues, ya dentro de la toma del Congreso, pues, pasaron muchísimas cosas. Pues, el ingreso de la Policía Estatal, me parece que nosotras entramos martes y lunes fue cuando llegó la Policía Estatal diciendo que querían resguardar justamente el espacio, ¿no? Como un monumento histórico, un espacio histórico, porque nosotras temían que nosotras pudiéramos dañar. Bajo ese pretexto ingresaron a la Policía Estatal y al otro día, recuerdo que incluso gente misma del Congreso nos mencionaba como, es que haber metido a la Policía Estatal fue una pésima estrategia, ¿no? Se vio como bastante mal esa estrategia. Y entonces, al otro día, lo que hicieron fue ingresar a la Policía Estatal, pero vestida de civil. Ya habíamos reconocido algunas policías. Entonces, al otro día, pues, ya las vimos, ¿no? Eran las mismas personas. Y bueno, también se basaban bajo el discurso de decir que ingresaban a policías mujeres, porque seguramente así iba a haber más como empatía, ¿no? No podía haber como algún tipo de conflicto. Y bueno, en ese ambiente se fue desarrollando como las mesas de diálogo, el ambiente también de repente se ponía como más pesado, sobre todo en las noches, porque nos apagaban la luz, las policías siempre nos andaban acosando, ¿no? Todo el tiempo era una cosa sumamente grave, ¿no? Porque ni siquiera podíamos ir al sanitario, ir al baño como de, pues, salas, ¿no? Siempre era como una policía a través de nosotras y siempre era de una forma como intimidante. Y también recuerdo que nos quitaban el acceso, ¿no? Al sanitario, por ejemplo. Entonces, era, teníamos que, pues, nosotras como intentar mantener la calma, porque siempre era como esta cuestión de las provocaciones por parte de la policía estatal. Y nosotras también es importante mencionar que, pues, todo lo estábamos como informando, ¿no? También las compañeras, los compañeros periodistas de periódicos críticos, Manatí, Lado B, que justamente siempre les hablábamos como para que pudieran difundir esta información de lo que estaba pasando, ¿no? Al interior del Congreso, porque en todo el ambiente que estábamos viviendo dentro del Congreso, pues, empezaban muchas otras cosas, ¿no? Que nosotros a lo mejor tampoco, tampoco las medimos ni las veíamos venir cuando estábamos tratando y planeando entrar al Congreso, ¿no? Como las cuestiones políticas de que todo el mundo se estaba agarrando de la toma del Congreso, que si nos pagaba Esparza, que si nos pagaba la presidenta municipal, que si nos pagaba personajes que yo nunca en la vida o alguna de mis compañeras habíamos escuchado, ¿no? Que si Maduro, por ejemplo, recuerdo que sacamos una nota así, que si éramos enviadas del EZLN y cosas de ese estilo. Entonces, ese ambiente lo tuvimos que vivir y también lo tuvimos que sostener y tuvimos que salir a decir que nosotras, pues, somos un movimiento independiente y que somos una colectiva independiente, ¿no? Independiente y autónoma. Bueno, y pues ya, después de haber vivido como todos esos detalles, también como cuestiones raras como la intoxicación por la comida, las compañeras que estuvieron enfermas con fiebre durante varios días, incluso también nosotros llegamos a pensar que sí podía ser como la cuestión de la pandemia y que alguna estuviera contagiada de COVID. Y también en ese entonces recuerdo que el Congreso mandó a Secretaría de Salud a hacernos las pruebas, ¿no? Nos hicieron las pruebas a todas las compañeras y dijeron que se iban a tardar lo menos posible en darnos los resultados, pero nunca nos dieron los resultados. Salimos de la toma del Congreso y nunca nos dieron los resultados. Bueno, nosotras asumimos que todas habíamos salido negativos porque nunca nos entregaron los resultados. Y también nos hicieron la prueba, pero ya que las compañeras estaban como recuperadas de este proceso, porque no hubo como la cuestión de la asistencia médica, ¿no? También nos bloquearon ese derecho, pues, no dejaron ingresar al médico cuando las compañeras estaban realmente mal. Recuerdo que llegó la Secretaría de Salud, ya habían pasado uno o dos días después, y bueno, nos decían como, bueno, ya dejen que la revisen y así, pues, como para cumplir con esta cuestión de que sí les estamos dando, pues, el derecho a la salud ahora que lo requieren en este sentido. Y bueno, también fue como todo un espectáculo porque justamente cuando el Congreso o las autoridades del Congreso querían como verse bien en el sentido de estar cumpliendo, siempre era todo un espectáculo porque llegaban todas las cámaras a... a grabar, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y solamente como para la cuestión de posicionar. También recuerdo cómo en las mesas de diálogo, incluso las públicas que se hacían en vivo, ¿no? Porque había reuniones cerradas donde solamente nos reuníamos para decir que nos iban a cumplir, pues. En las reuniones que fueron la mayoría con la JUSCOPU, que fueron públicas, también recuerdo perfectamente cómo nos decían que nos hacían un favor, ¿no? De estarnos teniendo ahí con colchonetas, por ejemplo, ¿no? Que si nosotras no queríamos agarrar ya la comida después de la intoxicación, pues era nuestro problema, pero que en realidad deberíamos estar agradecidas por todas las atenciones que el Congreso estaba teniendo con nosotras por tenernos ahí. Y bueno, también como todas estas cosas se dieron a lo largo de la toma del Congreso. Y bueno, finalmente tuvimos que hacer otro tipo de acciones, ya están todavía estando dentro del Congreso, ¿no? Y con las compañeras que estaban sosteniendo el plantón. Me parece que ya había sido como muchísimo desgaste todos esos 24, 23 días cuando decidimos que una de las compañeras que estaba adentro, pues tenía que salir y viajar a la Ciudad de México, ¿no? Eso fue como la última opción que teníamos. Bueno, no sé si era la última, pues, pero estábamos como intentando hacer otras cuestiones que hicieran que el Congreso se sentara a firmar los acuerdos, ¿no? Porque incluso ya estaba la cuestión de las cuestiones discutidas, ya estaban como que todo el mundo había dicho, sí, vamos a firmar tales acuerdos, que son los que firmamos, la cuestión de la identidad de género, los parlamentos, la discusión del ILE y el seguimiento a las mesas interinstitucionales, ¿no? Ya todo el mundo había dicho como, sí, vamos a firmar, pero entonces Gabriel Viestro no había firmado, ¿no? Entonces nadie estaba firmando. Si él no firmaba, nadie firmaba. Y sí, o sea, todo el tiempo le decíamos, ya vas a firmar los acuerdos, vas a firmar los acuerdos, y siempre nos estaban como ignorando o diciendo, sí, ya mañana, ¿no? Así. Y pues ya se había acabado también como el periodo dentro del Congreso, el periodo de legislación, de trabajo. Entonces ya no, ya no, nadie estaba respondiendo, ¿no? Ya no había ninguna otra cuestión. Y bueno, lo último que hicimos fue que la compañera se fuera a la Ciudad de México a dar una rueda de prensa y a entregar una relatoría de todo lo que había pasado en la toma del Congreso, así justo como ahora lo estoy contando. Y también, pues, que se entregara a nuestro propio peritorio y pues que no nos querían como firmar los acuerdos para terminar como con este proceso. Recuerdo que nos hablaron y nos dijeron así como, no, pues este, Gabriel ya no va a firmar nada, ¿no? Por lo que acaban de hacer, para qué se van a la Ciudad de México, él ya estaba como a punto de firmar. Y siempre también fue como una táctica, ¿no? Si ustedes salen como a decir esta cuestión o si salen como a hacer una o hacen otra acción, se rompen los acuerdos, ¿no? Pero en realidad nunca hubo como una cuestión de seriedad, ni nunca, hasta ese entonces no había ninguna cuestión de acuerdos, ¿no? Porque nada había sido firmado ni garantizado. Entonces, ya al final de cuentas, pues, se dio la rueda de prensa. Nosotras dijimos, pues, ya, ya está ahí la compañera, ¿no? Ni modo que le digamos que ya no va a hacer nada por estar aguantando las promesas falsas o ese diálogo estéril que teníamos con la FUCOPO en general y también con el presidente en ese entonces. Entonces, pues, hicimos la rueda de prensa y posterior a ello también hicimos otra acción al interior del Congreso donde nos pusimos a gritar consignas y así y ya afocándonos, dijeron, ya, 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 párenle como a todo lo que sea que estén haciendo, ya párenle, ya está firmando el presidente de la FUCOPO, si él firma ya, entonces ya todo el mundo va a empezar a firmar. Este, y bueno, a raíz de todos esos sucesos, por cómo firma finalmente Gabriel Viestra y toda la FUCOPO, excepto de Mónica, la que es panista, no recuerdo, este, creo que ya se fue el camino. Bueno, ella es representante del Congreso, este, ella no firmó, de ahí en forma firmaron todos los partidos, excepto el pan, y pues ya hablamos como la cuestión de la salida del Congreso, como la no repercusión, el no seguimiento, el no sigamiento a todas las manifestantes que habíamos mantenido la toma del Congreso, y también, este, quienes habían sostenido la cuestión del plantón, ¿no? Y bueno, como narrando todo lo que ha sucedido, al final de cuentas, nosotras vimos como necesario, ¿no? Vimos necesario hacer esta acción, fue la única manera en la que se nos tomó en cuenta, fue la única manera en la que nosotros fuimos escuchadas, y siempre lo habíamos sostenido desde que se hizo la acción, esta no es solo una lucha de Coatlico o de la Coordinadora Feminista de Puebla en general, ¿no? O sea, la lucha que traen las colectividades, que ya han sido más, pues, que ya tienen muchos años, ¿no? Trabajando aquí en la ciudad de Puebla, que también han hecho muchas acciones, y que también han sido cuestiones organizadas y de coordinación, también son las que han pesado, ¿no? Y han ayudado a toda esta cuestión de que se pudiera lograr algo en la toma del Congreso. Y nace justamente de esta necesidad, pues, porque la violencia, pues, no está en cuarentena, ¿no? Como lo, justamente como lo mencionamos en las consignas, no está en cuarentena, y la cuestión del hilo, pues, también es una cuestión urgente, pues, eh, nosotras veíamos justamente cómo los números se redoblaban cuando, cuando las compañeras van a abortar, ¿no? O cuando deciden tomar esta, esta medida en tiempos de pandemia, por todas las violencias que se sufren, y pues no podemos seguir esperando, ¿no? Incluso, eh, en las mesas nos hacían comentarios de, bueno, si ya esperaron tantos años, ¿qué les cuesta como esperar otros meses, no? Cuando, porque hubo un momento en el que justamente se estaba dialogando, que la cuestión del hilo no se, no se fuera hasta abril, porque pues todo, está pasando lo que, ya está pasando ahora, ¿no? Iba a pasar lo que está pasando ahora, que todo el mundo se iba a ir del Congreso. Entonces, eh, recuerdo que, como nos hacían, como esos comentarios, de, bueno, ya, este, espérense hasta abril, porque platicábamos como que fuera en enero o en febrero, ¿no? Sobre la cuestión del hilo en el, en el pleno, y siempre nos decían como, ay, ya, ¿qué les cuesta esperar dos meses más, no? Entonces, también, eh, me parece que eso era, pues, una falta de respeto a todas las compañeras, a todo el movimiento en general, pues. Y bueno, eh, pues, ahora estamos intentando trabajar, estamos intentando impulsar todas las cuestiones que sacamos de la toma del Congreso, y sobre todo las tres demandas que se han venido trabajando y abanderando, eh, porque no son todas, pues, ay, me parece que son alrededor de once o doce demandas puntuales, eh, y las que se han trabajado ahorita, pues, son las que han, las que ya todo el mundo conoce, la mesa institucional, el ILE, y la cuestión de la identidad de género, que es, bueno, que también tuvimos que hacer otra serie de movilizaciones para que se pudiera hablar sobre la cuestión de la ley ACNES, ¿no? También tuvimos que volver a salir a las calles, tuvimos que, eh, hacer otro tipo de acciones para que pudieran legislar, ¿no? Incluso también como la CNDH, hacer llamados a que el Congreso pudiera cumplir con lo que ya había firmado, ¿no? Porque no había, nunca existió como algún interés de que pudieran trabajar la cuestión de la ley ACNES, hasta que tuvimos que volver a accionar junto con las colectividades trans, junto con las compañeras, compañeres, compañeros trans, eh, para que la cuestión de la ley ACNES fuera hablada, ¿no? Y, pues, ya la legislaron, pero fue tarde también, ¿no? Pasaron dos semanas después del acuerdo roto, porque justamente, pues, son las fechas las que tenemos firmadas, y, bueno, ya se habían pasado dos semanas hasta que decidieron cómo legislar en esta cuestión, y en el sentido de Lile, pues, también ya vamos como muy atrasadas, muy atrasados, ¿no? La cuestión del Parlamento debió haber quedado, eh, en la segunda semana de febrero, ya es marzo 9, y, bueno, apenas acaban de sacar una convocatoria, que la tienen súper, eh, tardada también, ¿no? O sea, incluso también en esas cuestiones, eh, burocráticas de la cuestión del Parlamento y de los papeles de la convocatoria también traen una ruta de desgaste, ¿no? Son muchos los tiempos dilatados en la cuestión del Parlamento, y a nosotros también nos parece justamente que porque nadie quiere discutir la cuestión de Lile, ¿no? O más bien que todo el mundo quiere cumplir con sus aspiraciones políticas personales, y que nadie quiere tocar ese tema porque creen que les va a pesar en las cuestiones electorales, ¿no? Y, bueno, pues, entre eso está como el conflicto ahora, y nosotras estamos trabajando también en la cuestión de la difusión y de lo que está ocurriendo ahora con el Parlamento, y pues, vamos a ver. Muchas gracias, Gaby, por abrirte y compartir este, la experiencia que ustedes tuvieron, ¿no? A mí me parece indignante la respuesta de varias figuras de autoridad, que pues no solamente trataron de intimidarlas, sino también que las perjudicaron directamente y que atentaron contra su salud. A mí eso, la verdad, me parece algo totalmente indignante, pero aún así recuperó mucha de su fuerza para resistir ante estos sucesos y las abrazo mucho por tal suceso tan desgastante que vivieron. Bueno, pero bueno, a continuación le damos la palabra a la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval. Ella es diputada de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Puebla y preside la Comisión de Derechos Humanos con el objetivo de incidir en la difusión, vigilancia y adecuación legislativa para la procuración de los derechos humanos de las y los habitantes de Puebla. Participó activamente en el cambio de régimen político para la transformación del país desde su militancia en Morena y es licenciada en Ciencias Políticas y actualmente estudiante de la maestría en Ciencias Políticas por la Vendemérita Universidad Autónoma de Puebla, lugar donde definió su vocación por el servicio a la nación y la convicción por la defensa de las causas justas. Como una de las diputadas más jóvenes del Congreso del Estado, trabaja en la representación de uno de los sectores más vulnerables como las y los jóvenes, así como en asegurar los derechos universales sin instinción de etnia, raza, clase y género. Por esto, su agenda legislativa busca dotar de justicia a los familiares desaparecidas y desaparecidos, erradicar la criminalización de las mujeres por decidir sobre su cuerpo, así como todo tipo de violencia de género y eliminar las desigualdades sociales. Antes de continuar con la diputada, les pido por favor a los asistentes que puedan apagar sus cámaras para que no haya problemas de señal. Y bueno, diputada, le doy también la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por la presentación y primero agradecerles eternamente la invitación, sobre todo al profesor Roberto, muchas gracias a Miranda que estás dirigiendo esta mesa, a la Ibero, al Departamento de Ciencias Sociales, a la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, a la Unión en la Diversidad, que justo parte de esto es el encuentro que en esos momentos estamos. Y gracias a todas las personas que nos acompañan, que pudieron inscribirse y pudieron tomar este conversatorio, que la verdad es que es un conversatorio único, porque no se había dado esta charla, esta plática. Y gracias a la Ibero por encabezar el mismo, sobre todo por qué es importante hablar de esto. Y en un momento les voy a contar por qué es importante hablar de esto. Primero, mencionarles, y justo gracias por la presentación, en mi caso soy diputada de Morena y quizás se preguntarán qué estoy haciendo aquí, justo porque se está tomando, bueno, se está tomando nota de la toma del Congreso y que realmente las acciones que se realizaron pues fueron, o dejaron mucho que desear. No fueron las adecuadas, no fueron las idóneas. Y en el momento en el que yo estoy aquí es justo por un tema de convicción. Y porque de la mano, pues fuimos recorriendo todo lo que en esos momentos acaba de mencionar Gaby. Gracias también a Gaby y a Meli, que también se encuentran aquí, que estamos charlando al respecto. ¿Por qué? Porque yo las admiro, admiro cómo es que fue todo su proceso, cómo es que han venido luchando, porque cada quien desde su trinchera lo va haciendo y lo va haciendo desde la mejor manera. Les comento en qué momento conozco a Coatlicue, fue casi iniciando la legislatura, me presentan algunas inquietudes y justo parte de ello es que se pueda discutir en el Pleno y el tema de la interrupción legal del embarazo. En esos momentos, la verdad es que de alguna manera también como parte de Morena y como parte de un grupo legislativo mayoritario progresista, en algún momento, de manera también muy ingenua, yo estaba con la percepción y con la idea de que en algún momento íbamos a tocar este tema y que quizá lo podríamos estar aprobando. ¿Por qué? Porque venimos de una agenda progresista. En el entendido en el que conozco a Coatlicue, después de esto, me presentan también la iniciativa, también se da alguna revisión de manera personal también. Yo presento una iniciativa para hacer las modificaciones a la Ley Estatal de Salud de momento y en ese entendido, pues realmente las respuestas para legislar en el tema son nulas. Se realizan algunas otras presentaciones de iniciativas, como lo es de la diputada Rocío García Almedo del PRI, del diputado Rodolfo Huerta, del diputado José Juan. Presentan iniciativas también hace tiempo ya, desde inicio de la legislatura hasta acá, y pues prácticamente se van a la congeladora. ¿Y qué quiere decir congeladora? Pues que prácticamente se mandan a varias comisiones y es imposible que se sesionen en varias comisiones. O si existe voluntad política verdadera, la verdad es que sí pasa y que sí se legisla en las comisiones, pero lamentablemente es que no fue así. En ese entendido, se realizaron inclusive foros, algunas opiniones de parte de las comisiones, algunos encuentros, no sé, todos los requisitos para que no se pusiera algún pero para legislar en el tema. Lamentablemente es que sí seguían como todo el tema de decir no para después, quizá después, quizá después. Esa es como era la lógica o la respuesta que se quedaba, pues tanto mi coordinador como algunas otras fracciones, que al final, pues el tema de mi coordinador es que mi ex coordinador, ese tema era justo que, que pues ya teníamos mayoría y que teníamos los elementos necesarios para poder legislar en el tema y no solamente en este, sino en otros temas, como por ejemplo matrimonio igualitario. Como ustedes bien saben, teníamos matrimonio igualitario aprobado, pero lamentablemente es que fue solamente porque se se le dio un incumplimiento por parte de la Suprema Corte y en este incumplimiento fue o no se tuvo más u otra u otra opción más que legislar en el tema. En el entendido en el que ya había iniciativas presentadas, ya había toda una lucha de la propia sociedad civil, ya había expectativas de que se pudiese aprobar, pero lamentablemente es que fue así y fue rapidísimo y pues fue como justo y lamentablemente es que los discursos que en esos momentos presentaban mis compañeros y compañeras era que nada más era por el tema del cumplimiento. ¿A qué le temían? La verdad es que no lo sabemos. En ese entendido, pues también teníamos expectativas de que se pudiese legislar en tema de identidad de género. También una servidora subió una iniciativa de identidad de género de la denominada Ley Armes, pues también se quedó en la congeladora y no se tomó en cuenta en absoluto en las fechas necesarias. Eso fue el año pasado. Y les voy a comentar y les voy a leer tal cual un discurso que fue el discurso que yo di el día 26 de noviembre. El día 26 de noviembre eran dos días después de que estaba la toma del Congreso. Y en ese discurso yo lo hago mención absolutamente de todo lo que pasa en el Congreso, de todo lo que viene sucediendo en el Congreso. Lo voy a leer y bueno, espero que sea corto también. Y bueno, nada más también un paréntesis. El tema de leer este discurso es que justamente nos remontamos a esas fechas y que la crítica era justo que estábamos en sesión, estábamos en sesión en línea en el momento en el que estaba tomado el Congreso. Era sesión ordinaria y ni siquiera se había hablado del tema. Y yo tuve oportunidad de tomar la palabra porque tenía, porque era asuntos generales y porque pude hacerlo. Pero si no, la verdad es que ni siquiera lo hubiera podido hacer. Lo voy a leer tal cual. La lucha está aquí, la lucha sigue, la lucha se hace todos los días. El tema no es menor. Es la primera vez que se toman las instalaciones del Congreso del Estado de Puebla en esa sexagésima legislatura. No, no podemos hacer caso omiso y estar como si nada pasara. Dentro y fuera del Congreso se encuentran mujeres libres, con todo el derecho y la libertad de manifestarse. Mujeres que decidieron estar ahí, decidieron poner su vida ahí, alejarse de sus familias y de sus casas para comer y dormir en el Congreso. ¿Qué buscan? Buscan ser escuchadas. Buscan el pleno respeto a los derechos de las mujeres. Y ellas son el grito de las, de nosotras, las mujeres, ese grito de ya basta. El contenido de su pliego petitorio es una serie de requerimientos que pueden ser tratados sin retardo alguno. Todo lo que piden es paz, justicia y dignidad. A continuación leeré mi narración de hechos. El día 24 de noviembre del año en curso fue tomado el Congreso del Estado de Puebla, de forma pacífica y en su legítimo derecho humano a manifestarse, por un grupo de mujeres de la sociedad civil, para presentar un pliego petitorio que solicitan acciones concretas para erradicar la penosa y generalizada situación de violencia que padecemos las mujeres en Puebla. Entre ellas, la urgente necesidad de legislar sobre la interrupción legal del embarazo. Ante este llamado, de lo que me enteré por medio de una estación local, acudí a la sede del Poder Legislativo, en mi calidad de representante popular, para atender estas legítimas demandas, entablar diálogo y así concretar soluciones a este proceso. Llegué al Congreso. Los medios de comunicación están de testigos, ya que mis declaraciones fueron en solidaridad y respeto de la manifestación y que ingresaría al Congreso para tener una mesa de diálogo y escuchar sus peticiones. Me acompañó en esos momentos el licenciado Alejandro, titular de Atención Ciudadana del Congreso. Es algo que ya les había comentado, Gaby. En esta mesa de diálogo que tuvo lugar en el Salón de Protocolos del Estado, estuvimos presentes el titular de Atención Ciudadana del mismo Congreso, un representante del gobierno del Estado y su servidor, con la intención de escuchar y garantizar el derecho constitucional de audiencia. En este espacio propuso una serie de meses de trabajo para cumplir con sus peticiones, a lo que el grupo de mujeres, con toda la libertad, deliberó con la toma indefinida de la sede del Poder Legislativo del Estado de Puebla, hasta que el presidente del Congreso, el diputado Gabriel, y representantes con capacidad de tomar decisiones del gobierno del Estado, representantes de la Fiscalía del Estado, y demás autoridades competentes en la materia, atiendan afirmativamente esta urgencia, esta urgente problemática. En esos momentos, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, atendió el llamado que hizo el grupo de mujeres, acudió a la mesa de diálogo. Sin embargo, se le negó el acceso por parte del personal de vigilancia del Congreso del Estado por indicaciones expresas del diputado Gabriel, por lo que me acerqué a la entrada principal. Cerraron la puerta y negaron el derecho legítimo de atender las demandas. Ante esta penosa situación, acudí a la entrada principal y deliberadamente, también a mí, me negaron la salida, lo que significa una flagrante y multiplica violación de derechos dentro de una institución política. Ante estos hechos, decidí permanecer en la sede del Poder Legislativo del Estado de Puebla, inmueble para el pueblo, en solidaridad con las mujeres que ejercieron su derecho de petición, entre otros, y para prevenir otras probables violaciones de derechos humanos, así como resguardar su seguridad y su derecho a expresarse. A más de 36 horas, queremos decidir sobre nuestro futuro, acabar con la presión de las mujeres, porque se nos castiga cual criminales. La prueba está en el Código Penal de Puebla. Es una vergüenza y total injusticia no comprender los cambios de nuestro contexto, creer que son intereses electoreros, que estamos en contra de las personas que nos pusieron para mandar obedeciendo. No se confundan. El movimiento de las mujeres es parte de la regeneración de nuestro país. Es decir, que no, esto no se trata de confundir. Es querer callar a la justicia y limitar los derechos. Es querer callar a las mujeres. Es violencia. Posterior a eso, enumeré, después de leer este discurso, enumeré una serie de comentarios que lamentablemente fueron escritos en un chat. Lo que nosotros como grupo legislativo, no solamente de Morena, sino también de PT y PES, la comunicación que existe es meramente por un grupo de chat de WhatsApp. En ese entendido, en el momento en el que yo estaba en las instalaciones dentro del Congreso, ya en la madrugada, y justo me quedé en solidaridad y con todo el respeto también que ellas traían como lucha, en ese momento empecé a recibir una serie de mensajes con muchas descalificaciones hacia mi persona. Posterior a ello, decidieron eliminarme del chat. ¿Qué significa esto? Bueno, que da como esta apertura de decir, tú no perteneces de alguna manera a este grupo, te quitamos. Posterior a ello, al día siguiente de la toma del Congreso, y bueno, esto ya viene a colación. ¿Por qué? Porque posterior a ello empiezan descalificaciones hacia mi persona, diciendo que de alguna manera había una diputada, haciendo referencia hacia mí, que había abierto las puertas y que yo estaba detrás de todo el movimiento. Además, no solamente de mí, como ya bien lo comentó Gaby, mencionaban lo que se les ocurriera justo para que el tema pudiese ser completamente político. Es decir, mencionar completamente que nosotros habíamos organizado todo lo que estaba pasando dentro del Congreso. Éramos las personas que estaban detrás. Después de esas descalificaciones, que fueron justo en medios de comunicación, pasó el primer diálogo, que fue el primer diálogo que tuvieron, que fueron 36 horas después, 30 horas después. Y en ese diálogo, bueno, se empezaron como a hacer una serie como de requerimientos, de especificaciones y demás. Posterior a ello, pues de alguna manera yo me mantuve completamente al pendiente también de ellas. En algún momento cuando fue, cuando empezaron a llegar también la policía, estatal vestida de civiles, cuando estaban ahí, justo empezamos como a revisar qué es lo que podíamos hacer también de la mano. Lamentablemente yo, por ejemplo, ya no tenía absolutamente nada de comunicación, ni con mi coordinador, ni con las personas, ni con mis compañeros, compañeras diputadas. En ese entendido, pues lo que podíamos hacer era justo la comunicación con las chicas que estaban dentro, para qué, para saber cómo estaban, cómo se encontraban. De repente, pues yo llegaba justo a poder platicar con ellas y poder también a lo mejor preguntarles cómo estaban y cómo se sentían, porque la verdad es que el tema de estar ahí justo partió de que empezaron a realizar unas prácticas dilatorias. Estas prácticas en decir, bueno, sí te vamos a firmar, pero a lo mejor hasta el tres días, sí te vamos a firmar, pero bueno, espérate acá, o sí esto, pero lo otro, ¿no? Entonces, pues estas prácticas en realidad que la verdad es que contravienen absolutamente con todo lo que se tiene que hacer, justo para qué, para poder responder a una demanda, a unas demandas que traían, traían las colectivas. Y esas demandas, pues eran muy, eran muy prácticos, es decir, sí traían un pliego petitorio, sí traían unos requerimientos, sí estaba escrito. Y el hecho de que no se sumiera la responsabilidad desde que tomaron el Congreso, desde la primera hora de que tomaron el Congreso, desde los primeros momentos, creo que justo da cuenta del mal proceso que se llevó desde el inicio. ¿Por qué? Porque en ningún momento fue una toma violenta, en ningún momento fue una toma que contraviniera como todo el resguardo de que decían del inmueble del Congreso. La verdad es que en absoluto, o sea, era una toma simbólica, era una toma que tenía toda la voluntad justo para hacer un cambio y para poder darle una sacudida al Congreso y decirle, oigan, es que estamos haciendo esto, estamos aquí, volteanos a ver, porque estamos hartas y queremos decir ya basta. Como les comento, lamentablemente es que no se dio desde el inicio y fue como todo este desgaste, desgaste, que también el tema de la salud, también el tema de la comida, el tema de la policía estatal, el tema de que también les decían, bueno, para tal fecha vamos a generar una reunión, pero les quedaba mal y no se conectaba nadie y entonces volvían a reprogramar la otra fecha. Y todo esto, pues como les comento, o sea, al final se les hacía muy fácil a mis compañeros y compañeras diputadas decirles, bueno, mañana entonces, pero lo que no sabían detrás de todo esto era justo todo el desgaste que tenían ellas dentro del Congreso. Comían ahí, dormían ahí, sus familiares estaban preocupados, preocupadas, o estaban en solidaridad, pero aún así estaban ahí, estaban poniendo todo su cuerpo y su vida ahí. Y era muy lamentable que no se pudiese tomar con toda la seriedad que corresponde. Decir y empezar como al tema a querer echar culpas, a decir, ay no, es que viene financiado por tal. Y eso es algo que también a mí me mueve muchísimo, porque el tema de tener como, de decir, están financiadas, están, a lo mejor están orquestadas por tal persona y demás. Deslegitima absolutamente toda la lucha que ellas tienen, toda su trayectoria y todo esto. Entonces, decía nada más las cosas por decir y hasta la fecha lo siguen haciendo. Al día de ayer, con todo el tema de las manifestaciones y demás, escuché a alguna reportera decir, y recordemos que fueron financiadas por tal, por la presidenta municipal y en la toma del Congreso, y ahorita, ¿por qué no? O sea, en realidad, ¿cuánta irresponsabilidad en la información se da? O sea, si no hay realmente como todo este estudio, y por eso también mi reconocimiento de mediación, por ejemplo, a Meli, que mantuvieron este hilo justo de investigación y de seriedad que se necesitaba, por ejemplo, también a Manatí, también que mantenían, y esos eran como nuestros únicos medios de comunicación, los cuales nos pudimos respaldar para decir qué era lo que estaba pasando dentro del Congreso, en qué momento se habían firmado tal y demás, porque los demás medios de comunicación, salvo algunos a lo mejor, tomaban en cuenta o ni siquiera tomaban en cuenta cuál era la lucha o qué era lo que estaba pasando dentro del Congreso. Desfiguraban absolutamente toda la información y quedaban así el enfoque, bueno, el coordinador ya llegó a un acuerdo, así como que el Salvador, ¿no? O sea, el Congreso ya está, ya llegó a las mesas, o ya se hizo mesas de trabajo, así. Ajá, pero esas mesas de trabajo se hicieron, ¿por qué? Porque empezaron a posponer muchísimas y porque después de esto también ellas estuvieron presionando también por mensajes, por correos y por todo lo demás. Entonces, no fue así. La verdad es que es muy lamentable volver como a recordar el tema de que hay mucho desgaste, existió mucho desgaste dentro de esta toma del Congreso, desgaste político, emocional, social y demás, pero lo que sí y lo que quisiera rescatar en estos momentos es justo la valentía que tuvieron, que tuvieron la coordinadora que tuvo Coatlicue para estar ahí, para aguantar muchísimo y para todavía a estas alturas continuar. Bien sabemos que existe un acuerdo firmado, existe ya una, unas fechas emitidas que lamentablemente tampoco están cubriendo, ¿no? O sea, el hecho de que se pudiese legislar en tema de ley Agnes, pues quiere decir que, qué bueno, pero se hizo mediante un movimiento social impresionante y no fue gracias a la voluntad política, porque si hubiese sido de la voluntad política, ni siquiera hubiera formado parte del pliego petitorio. Entonces, no se cumplió la fecha, tenían hasta el 15 de febrero, bueno, se tenía hasta el 15 de febrero para legislar, no se cumplió la fecha, se legisló dos semanas después, y ahorita viene lo del tema de la interrupción legal del embarazo, tenemos a compañeras y compañeras que ya tienen a sus suplentes, más de la mitad del Congreso tiene a sus suplentes actualmente, y tampoco se cumplen las fechas, o bueno, hasta el momento no se sabe, pero parece que no se han cumplido o no se van a cumplir, no se sabe, pero esperemos que sí en el tema de la discusión de la interrupción legal del embarazo. Sí tenemos un parlamento, pero pues, esperemos que no se han solamente como para decir, bueno, pues nada más cumplimos en esto y pues ya, ¿no? Entonces, es, es este, esos 23 o 24 días que estuvieron en la toma del Congreso, fueron de mucha, de mucha persistencia, de mucha admiración, de mucho esfuerzo, y yo en todo momento, de verdad, les reiteré muchas veces mi admiración y respeto, y en lo que pudiese también estar en mis manos mover, pues ahí estaba, lamentablemente es que yo no pude ser tampoco mucho, porque era una entre 41 diputados, diputadas, que no se tiene ninguna voluntad política, pero de alguna manera alzar la voz y poder decirles que no estaban solas, pues esa era como mi, mi tarea, creo, creo yo, porque, pues, porque parte de ello es, o parte de que nosotros estemos como representantes políticos, es justo para ir revisando qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y estaba tomada el Congreso, estaba tomada nuestra área de trabajo, cómo era posible, cómo era posible que nadie, nadie se presentara en las primeras horas de las que estuviera tomada el Congreso, nadie, ni siquiera un posicionamiento, algún tweet, algún cómo están, oye, qué pasó, nadie, nada, entonces fue como un silencio total, silencio, silencio, y era la espera nada más, la espera de que llegaran, si todo hubiese salido bien, pues entonces, o sea, las primeras horas eran primordiales para empezar a realizar esa mesa interinstitucional, se realizaba la mesa interinstitucional, se llegaban acuerdos y ya, y ya, eso era todo, pero estos 23, 24 días fueron justo responsabilidad de las malas prácticas que se hicieron por parte del Congreso, del mal manejo que se llevó en la propia negociación, en la propia toma, entonces, pues nada, pues, pues de verdad agradecerles cualquier duda, aquí estamos, y bueno, que me parece que todavía vamos a tener más participaciones para resolver algunas dudas, y gracias de verdad por la invitación. Muchas gracias, diputada, por compartir su experiencia, por compartir sus palabras, y pues a pesar de todas las injusticias y todas las violencias que se vivieron personalmente, me alivia saber que hay personas como usted, que hay mujeres como usted, que escuchan y atienden las verdaderas problemáticas y los asuntos importantes que tienen que resolverse, ¿no? Pero bueno, ahora es turno de escuchar a la periodista Amelia Arellano, ella es periodista feminista, poblana por adopción y estudió lingüística y literatura hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Ibero Ciudad de México en otoño de 2010 y de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2011 y 2019. Ha ganado dos veces el concurso Equidad y Género, que convoca la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ONU Mujeres, en categoría reportaje. Obtuvo en tres ocasiones el premio Cuauhtémoc Moctezuma al periodismo en Puebla y en 2018 ganó el Premio Nacional de Periodismo en categoría crónica. Ha publicado en el Universal, Animal Político, Pie de Página, la revista Chilango, entre otros. Además, es cofundadora y codirectora del medio digital independiente Lado B, que tiene ocho años de existencia y más de 20 premios y reconocimientos de periodismo local, nacional e internacional. Se ha especializado en temas de género, derechos humanos y migración. Muchas gracias por estar aquí, periodista Meli Arellano. Le damos la palabra. Sí, antes de empezar, igual cualquier persona del público que tenga alguna pregunta, nos las puede hacer por medio del chat. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a Miranda, bueno, a Roberto Alonso, por supuesto, a ti Miranda. Me da mucho gusto coincidir aquí con Gaby y con la diputada Estefanía, por supuesto. Bueno, yo preparé un pequeño texto, porque luego la improvisación no se me da. En 1906, la organización Las Admiradoras de Juárez, encabezadas por la primera abogada de México, María Asunción Sandoval, exigió el reconocimiento de nuestro derecho a votar. Sin embargo, hasta 1922, la Constitución del Estado de Yucatán reconoció el derecho de la mujer a votar solo en elecciones municipales y solo si sabían leer y escribir. Luego lo hicieron San Luis Potosí, Chiapas y el resto del país en 1947, pero también solo en elecciones municipales. Fue hasta 1953 cuando se nos reconoció el derecho a votar y ser votadas en comicios de todos los niveles. También en 1906, en el primer Congreso Feminista en Mérida, bien progre el sur, la maestra revolucionaria feminista Hermila Galindo, que fue la primera candidata a diputada federal, exigió educación sexual para las mujeres. Se intentó que fuera una realidad en 1922, pero escándalo eclesiástica de por medio no se pudo. Y en desquite institucionalizaron el Día de las Madres. Y fue hasta 1974 cuando la educación sexual se incluyó en los programas de educación básica, aunque tampoco es que se haya enlucido con el contenido, como bien sabemos. En 1976, el Movimiento Nacional de Mujeres realizó la primera jornada nacional para la liberación del aborto, donde concluyeron que la interrupción del embarazo debía ser libre y gratuita. Pero fue hasta 2007 cuando el antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, aprobó la interrupción legal del embarazo y el año pasado la Bella Oaxaca la aprobó también. Lo que quiero decir es que las luchas feministas son largas, llenas de obstáculos y de machines más que nada, y esta lucha por el derecho a decidir no ha sido la excepción. A pesar de que desde 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional, perdón, declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, y el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, ha declarado que la discusión sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la vida o en contra de ella. Estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres. En Puebla, el camino hacia la interrupción legal del embarazo no será por voluntad política, será a fuerza del poder feminista, que después de años de tomar las calles, en noviembre pasado tomó inédita y pacíficamente el Congreso. Por supuesto, gracias a la valentía de las colectivas colectivas, perdón, Cuatlicue siempre viva y la coordinadora feminista, una acción que pasará a la historia, así como pasará a la reacción estratégicamente dilatoria y malintencionada de la ahora expresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro, que por cierto quiere ser presidente municipal de Puebla, y de la expresidenta de la mesa directiva, ahora presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Escamilla, a quienes ya se les hizo costumbre señalar al Palacio Municipal por cada paso que dan las feministas, nada más alejado de la realidad y prueba irrefutable de que no hay nada por encima de sus intereses político-electorales. Así como en Quintana Roo, en Puebla las feministas son quienes están obligando a diputadas y diputados a entrar mínimamente al debate, a sacar el tema de la congeladora y ponerlo a discusión. Ya lo decía hace rato la diputada Estefanía, las iniciativas presentadas hasta ahora pasan a la congeladora porque estratégicamente las mandan a que se dictaminen en varias comisiones. Lograr que todas esas comisiones, es decir, a veces cinco comisiones, veinte personas, se pongan de acuerdo para tener una sesión de comisiones unidas, es muy complicado y lo saben. Entonces, una manera de obstaculizar el trabajo legislativo es esa, es mandarlo, que es mandarlo a la congeladora, pasarlo a un montón de comisiones. No pasamos, bueno, no pasan las feministas, no pasamos las feministas por alto, que hay mucha desinformación al respecto y que de fondo hay un sistema patriarcal difícil de explicar y comprender a quien no quiere entenderlo sobre todo, al que le conviene seguir controlando nuestros cuerpos. Que queda pendiente sobre la despenalización del aborto prácticamente todo. Ahora ya se anunció un foro o un parlamento, que hay que recordar que en su momento ya hubo uno que organizó Rocío García Almedo, al que también acudieron personas a favor y en contra, y hubo estas discusiones, hubo estas reflexiones. Entonces, bueno, ahora va a haber otro parlamento para que se discuta, para que todas las personas, incluyendo los antiderechos, puedan hablar sobre el tema. Bueno, a mí aquí me pienso siempre, ¿no?, como de qué nos va a servir el foro. Para empezar, ¿quién va a ir al foro? ¿Se va a garantizar el Congreso que el foro se ha difundido? ¿Que la gente lo pueda ver? ¿Quién va a escuchar? Van a ir a hablar los antiderechos y van a ir a escucharlos, sobre todo los antiderechos, porque entiendo que es muy difícil coinciliar los puntos de vista, y que puede haber muchos rosas. Entonces, ¿cómo lo van a lograr? O sea, está bien que se haga el parlamento, pero más allá de hacer el parlamento, lo que necesitamos es que el Congreso nos garantice que se va a difundir, porque lo que necesitamos son campañas. Necesitamos que la gente hable sobre la despenalización del aborto en el camión, en el mercado, en las escuelas. Necesitamos desestigmatizar el tema, porque el aborto existe desde siempre. Las mujeres hemos abortado toda la vida, desde siempre abortamos por distintas razones, y lo vamos a seguir haciendo. Despenalizar el aborto, también hay que tenerlo muy claro, no obligará a las mujeres a abortar. La que no lo desee, no va a abortar, porque la maternidad será deseada o no será. Pero la que se enfrenta a una urgencia obstétrica en una comunidad de la Sierra Norte, y aborte sin siquiera saber que estaba embarazada, o de manera espontánea, no será criminalizada si el aborto está despenalizado. Urge enfrentar esto como lo que es un problema de salud, de derechos, de libertad y de vida. Y aprovecho, para retomar unas cosas que dijo Gaby hace rato, para comentar algunas cosas que dijo Gaby hace rato, y que yo, pues, pasé por alto, a lo mejor desde mi feminismo adultocentrista, comentarlo o incluirlo, ¿no? Y ahora que escuchaba a Gaby decía, es cierto, y me parece que es una cosa que debemos hacer notar. Gaby decía, ¿qué tenemos que hacer para ser escuchadas, no? O sea, las colectivas presentaron desde, si no me equivoco, octubre del año pasado, no, del año antepasado, las iniciativas, solicitaron reunirse con los diputados, con las diputadas, y nunca obtuvieron una respuesta. Pues es que sí, en efecto, ¿no? En el Congreso, aunque se supone que es la casa del pueblo, el pueblo no tiene cabida, las voces del pueblo no tienen cabida, a menos que haya por en medio, insisto, los intereses particulares de algún diputado o alguna diputada, con sus excepciones, por ejemplo, en el caso de la diputada Estefanía, o de la propia, en algunas ocasiones también, ha habido, ella ha contado con alianzas dentro de su partido y fuera de su partido. También me llama mucho la atención y quiero hacerlo notar aquí, el cuidado que tuvieron las feministas que tomaron el Congreso de aclarar todo el tiempo que se trataba de una toma pacífica, que no tenía ningún interés de hacer, provocar ningún daño. Lo mismo pasó en Quintana Roo. Las compañeras de Quintana Roo, incluso dieron pase a que fueran a revisar los murales que tienen ahí en el Congreso, porque también a los diputados les preocupaba sobre todo los murales. Y después de, creo que 40 días, que ellas estuvieron casi 100 en el Congreso, les quitaron la luz y les quitaron el agua. Y entonces ellas mismas empezaron a decir, esto, o sea, el clima puede dañar a los murales o va a dañar a los murales, pero entonces ya no les importó. Es decir, en el fondo, a los diputados nunca les importaron ni tampoco los murales, ¿no? Y las compañeras de Puebla, insisto, siempre fueron como, pusieron, fueron muy atentas e incluso cuando hacían sus, sus, por Facebook, hacían sus transmisiones por Facebook, siempre le enseñaban a la gente, miren, todo está en perfecto estado, o sea, siempre con una preocupación de que entendieran que era una toma pacífica y que no estaban ahí con ninguna otra intención. Y obviamente eso lo traigo a colación porque dentro del movimiento feminista también hay compañeras que sí, cuando son las marchas y lo vimos ayer, pues salen y tienen esta necesidad o este impulso de romper y de pintar, etcétera, etcétera, y también son manifestaciones válidas. Pero creo que ellas pusieron un particular cuidado de todo, de que todo estuviera impecable justamente porque sabían que tenían, digamos, que entrar como, pues no sé, como a ese sistema, ¿no?, de vamos a hacerlo por esta vía porque de otra manera no nos vamos, no nos están escuchando, ya nos dimos cuenta que no nos están escuchando. Y a mí me parece que después la respuesta en general del Congreso, aunque yo me atrevería a decir que de diestro, que es quien controla el Congreso, o por lo menos hasta hace muy poco controlaba el Congreso, no sé si ahora lo voy a controlar a distancia, que no creía, o sea, yo creo que hubo mucha resistencia porque es que me parece que era mucho esta idea de no creer que unas jóvenes tenían la capacidad de obligarles a hacer algo que no había logrado nadie más, ¿no?, entrar al tema, legislar, dictaminar el tema. Me parece que eso es muy relevante y que se tiene que, que es algo sobre lo que también tendríamos que estar observando, ¿no? Y obviamente también a esto se suma la resistencia que tuvieron para firmar, ¿no?, que al final, que como bien decía Gaby, por ejemplo, Mónica Rodríguez de la Vecchia, jamás firmó, ¿no?, pero sí estaba muy, ahora está muy interesada en que se haga también, o que estuvo muy interesada en que se haga el Parlamento para que ella, como otros antiderechos, tengan voz, pero ella no fue capaz de firmar. Es más, ahora que estuvo en la campaña de romper el pacto porque nos manifestamos contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio, ella también salió a pedir que rompiera el pacto cuando ella misma no rompe el pacto. Entonces, a lo que nos enfrentamos en realidad en el Congreso es a lo que nos enfrentamos pues prácticamente en el país, ¿no?, a unas simulaciones, es una política de simulación como la que hace también el gobernador, incluso hoy cuando le preguntaron al respecto y él asegura y dice que no, que todo se atiende como cuando llegaron las compañeras a la toma y dijeron queremos saber qué ha pasado con la alerta y las diputadas y los diputados les dijeron eso ya todo está arreglado, todo está legislado, eso está funcionando, eso mismo dijo hoy en la mañana el gobernador, eso se atiende de tiempo completo, digo, sí, 24 horas, siete días de la semana estamos viendo por el asunto de las demandas de las mujeres y como ya también lo decía Gaby hace rato, es mentira, desde octubre de 2019 no sabemos, no tenemos ninguna actualización sobre la alerta de violencia de género y los datos de los 50 municipios donde está la alerta de violencia de género nos indican que los delitos contra las mujeres no han disminuido, entonces, ¿qué acciones son las que se están haciendo? Que nos digan porque yo creo, me atrevo a decir que no hay ninguna mujer en Puebla, ni siquiera la diputada Rodríguez de la Vecchia puede decir puede decir que en efecto ha habido como algún cambio, ¿no? Entonces, pues nada, me parece que lo que estamos viendo aquí, insisto, lo que pasó en el Congreso, toda la manera en que transcurrió la toma, pues fue, pues justo esta estira y afloja que tiene que ver también con esta política desde el machismo, ¿no? De no se va a hacer lo que ustedes quieran, de yo, todo se va a hacer como yo lo digo porque yo lo voy a controlar todo el tiempo y así lo mantuvo hasta el último momento, incluso lo hizo también con la ley Agnes y creo que queda también para otra conversación aparte del penoso papel de los medios de comunicación en esta y otras coberturas feministas, así como la violencia política que vivió la diputada Estefanía Rodríguez que ya nos comentaba también hace rato. En general, me parece que esta frase que nos decía Gaby hace rato podría como resumir muy bien la política que se está aplicando en este gobierno, ¿no? Como si ya han esperado tanto, pues ¿qué les cuesta esperar más? Y hasta aquí la dejo. Muchas gracias Meli por compartir todo lo que nos dijiste. A mí la verdad es que tus palabras me conmoven demasiado y también quiero compartirte personalmente que tu trabajo y el trabajo que realizan en el lado B a mí me parece totalmente inspirador, totalmente noble y es algo que se tiene que reconocer demasiado porque pues ustedes se avientan todas las coberturas ahí me las he hecho por Twitter también los voy siguiendo y no, la verdad no tengo palabras ustedes hacen un trabajo impresionante y muy increíble en ese aspecto pero bueno vamos a pasar con la parte de la retroalimentación si alguna de ustedes quisiera abrir su micrófono para responder ante las participaciones de las otras compañeras pueden tomarlo quien guste Gracias Bueno en caso de que no hubiera una retroalimentación está muy bien podemos pasar a algún comentario por parte del público de las personas que nos acompañan alguna pregunta que tengan bueno el profesor Roberto Alonso le pregunta a Gaby van a participar en el parlamento abierto que esperan de este espacio es una pregunta directa para Gaby de igual forma Nicola Hernández nos comparte y nos dice felicidades y gracias por crear este tipo de espacios que sin duda son necesarios para evidenciar lo sucedido me gustaría hacerle una pregunta a la diputada Estefanía ¿cuáles son las implicaciones de ser una diputada feminista y apoyar este tipo de apropiaciones? Bueno creo que bueno nos vamos a voy a darles la palabra para que puedan responder estas preguntas igual si Meli quiere intervenir en alguna de estas tienen toda la libertad de hacerlo Gaby ¿quieres responder a la primera pregunta? Sí gracias Miranda hace rato ya iba yo a hablar y luego ya bueno solo quería como aportar que también es importante como la solidaridad entre todos los movimientos feministas eso se me pasó a mencionarles además de la solidaridad de la DOB sobre todo sobre las cuestiones informativas y la solidaridad de la diputada Estefanía es importante mencionar como el acuerpamiento pese a la pandemia de todas las compañeras que se solidarizaron con la toma del congreso teníamos una cosa increíble de víveres ahí en el plantón hacía un chorronal de cosas desde botellas de agua hasta la comida como de día a día incluso recuerdo que ya estaban diciendo que queríamos para la cena navideña a la vez para nosotros era pues no sé si tan gracioso como ahora pero en ese entonces era así como no ya ya pero sí o sea fue también creo que la toma le dio como revivir al movimiento ¿no? que estaba pagado por las cuestiones de la pandemia y me parece que las cuestiones de solidaridad de las compañeras de todos los movimientos se vio ¿no? se vio bastante durante la toma y bueno sobre la pregunta de si vamos a participar en el parlamento abierto sí pues la idea es justamente participar como como colectiva activamente en ese parlamento y para nosotros era como pues complicado aceptar ¿no? la cuestión del parlamento porque como lo mencionó Meli esta cuestión del parlamento ni siquiera debería existir o sea es una propuesta que traen los diputados en su postura de querer escuchar a todo mundo pero realmente es solo una postura para estarse lavando las manos frente a grupos de antiderechos y de conservadores ¿no? la cuestión del parlamento es una cuestión que no sé dónde se la sacaron de la manga nada más dijeron bueno vamos a hacer vamos a hacerle por aquí y ya con eso vamos a cumplir ¿no? y nosotros recuerdo que les decíamos como en las mesas de diálogo que nosotros no podríamos estar escuchando sus discursos de odio ¿no? ni estar escuchando diálogos que solo van a estar en contra de los derechos de las mujeres pues pero pues bueno ya que se está como llevando a cabo toda esta cuestión pues sí la idea es que podamos participar activamente en este parlamento y bueno lo que esperamos es que podamos tenemos una una propuesta de de a quienes queremos como invitar justamente a que participen a este parlamento y bueno la idea es que podamos además de coordinarnos y además de discutir esta cuestión pues es que también los diputados y diputadas del congreso vayan mostrando sus posturas ¿no? sobre todo porque también cuando llevábamos a cabo las mesas de diálogo como que les preguntábamos si usted diputado diputada como cuál es la postura y siempre intentaba coevadir esa esa pregunta ¿no? nunca respondían entonces para nosotros también es importante que las diputadas y diputados se posicionen ¿no? o sea ya que nos digan de una buena vez cuál es la postura ante este derecho y ante esta cuestión que es la interrupción legal del embarazo ¿no? sobre todo eso y bueno pues también que las cuestiones de los antiderechos los grupos antiderechos que son a mí me parecen bastante violentas sus posturas pues también esperamos que a ver que al congreso no se le vaya a salir de control ¿no? Claro sí muchas gracias Gaby diputada bueno también hacen otra pregunta y como ya le tocaba responder la anterior este se la digo de una vez bueno le repito la pregunta anterior ¿cuáles son las implicaciones de ser diputada feminista y apoyar este tipo de apropiaciones? y la segunda pregunta es que podemos hacer como ciudadanas ante las negligencias de los funcionarios para moverlos a actuar gracias 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 por las dos preguntas les agradezco a Hernández y a Lara que no me aparecen sus nombres pero les agradezco mucho por las preguntas primero la pregunta es ¿cuáles son las implicaciones de ser una diputada feminista y apoyar este tipo de apropiaciones? las implicaciones pues fueron y siguen siendo pues violencia política en razón de género ¿y por qué? porque las decisiones que tú vas generando de manera individual te las van bloqueando el hecho de pertenecer a algún grupo o alguna fracción parlamentaria como el caso mío de Morena de alguna manera te da cierta coordinación entre tu grupo de manera inicial es así como debería de funcionar todo ¿no? es decir la coordinación que cada quien tenga a lo mejor sus puntos de vista y demás pero lamentablemente es que no es así hay una cerrazón y hay una como delimitación justo de decisión de una sola persona y esta una sola persona pues ya lo hemos mencionado varias veces y es es un ex diputado entonces en ese sentido pues él es el que al final tomaba todas las decisiones que iban avanzando en algún momento pues sí hubo como cierta crítica por ejemplo hace aproximadamente año y medio casi dos años se votó en el pleno por una iniciativa que presentó el ejecutivo del estado presentó modificaciones al código penal para la interrupción legal del embarazo y modificaciones para el tema de matrimonio igualitario ¿qué pasó? que no se tocó en este tema para la o sea por ejemplo para el código penal no se tocó la despenalización es decir solamente se movieron algunas causales pero no se tocó la despenalización ahí nos posicionamos me posicioné y pues ¿qué hubo? pues la verdad es como este aislamiento ¿no? como esa cerrazón y decir bueno pues nosotros lo estamos haciendo lo estamos votando porque somos fracciones somos unidos y unidas ¿no? también lo de matrimonio igualitario fue exactamente lo mismo o sea se votó hace aproximadamente dos años se votó en contra inclusive para que se pudiese hacer una modificación y para que se pudiese haber quedado como dos personas solamente y no se no se aprobó esta modificación y de igual manera ¿no? es decir como que este respaldo nada más entre como entre la propia el propio grupo parlamentario entonces en el entendido en el que empiezo a tomar ciertas posturas ciertas que la verdad es que no no estamos acordes a la o no en mi caso no estaba acorde como a lo que a las decisiones que iban tomando y en el momento en el que me empiezo como justo a separar esta separación que existe cuando cuando fue la toma del congreso y cuando existe este bloqueo de decir tú fuiste la autora entonces ya no te vamos a hablar es la ley de hielo que se empezó a realizar hacia mí porque en realidad si fue ley de hielo nadie nadie del grupo parlamentario ni mis compañeras compañeros nadie me hablaba sin nadie pero ¿saben qué pasó? o sea que justo parte de ello o sea además de la fuerza que de alguna manera ya se tenía y saber que también no estamos solas me parece y viene a mí un tuit que puso Meli justo decir bueno pues creo que hasta hicieron como el favor de delimitar y de decir bueno pues esta separación está buenísima porque tú no eres parte de ellos tú no eres tú no vas acorde como a lo que ellos ellas vienen tomando decisiones así como vienen tomando decisiones entonces pues sí es es un reto muy difícil pero a su vez la verdad es que da muchísima fuerza sobre todo por saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mano justo de todo lo que viene de la sociedad civil y de todas las colectivas que están organizadas y saber también que encontramos o que en mi caso encontré solidaridad en muchas otras personas en muchas otras personas y no en las que yo esperaba a lo mejor de manera interna como en el grupo de diputados y diputadas sino como en todas las personas que de repente me escriben y de repente me dicen oye qué bueno que tú hiciste esto qué bueno que pasó esto y así entonces esa solidaridad fuera de creo que es como lo que me ha dado muchísima más fuerza y muchísima más determinación justo de ir tomando decisiones y la otra pregunta es qué podemos hacer como ciudadanas ante las inteligencias de los funcionarios para moverlos a actuar pues justo ir tomando como este tipo de espacios es decir bueno primero el acercamiento directo tendría que existir entre diputados diputadas y la sociedad tendría que existir pero si no existe bueno pues entonces las exigencias se empiecen a hacer desde afuera pasó con el tema de ley es decir muchos de mis compañeros y compañeras discutí perdón desconocían el tema ni siquiera sabían de qué se trataba la ley de identidad de género y entonces en ese entendido en esas llamadas que estábamos realizando de decir bueno pues hay que crear una cita no sé qué hay que empezar como hacer como ese sondeo con mis compañeros y compañeras no se pudo no se logró pero lo que sí se hizo es una organización impresionante en donde medios de comunicación en donde organizaciones a nivel nacional a nivel local la Comisión Nacional de Derechos Humanos se posicionó es ahí en donde la fuerza está para poder exigirle a las autoridades que puedan tomar ciertas decisiones es ahí el camino que de momento es el que veo pero pues es lamentable que suceda así pero de momento ese es el que veo porque pues la cerrazón es impresionante y sobre todo como también yo lo había comentado Meli el tema particular de la de tomar ciertas decisiones solamente por ver por bueno viendo a una sola persona buscando o teniendo como nada más el ejercicio de poder como como esta esta situación de no soltarla de querer estar ahí siempre ¿no? y además de eso de que todo todo para ellos y ellas es tema electoral pues creo que ahí nubla la visión y es ahí cuando se desprende no todas y todos son iguales pero pues hay que buscar también ciertos aliadas y aliados en los temas pertinentes eso sí hay aliados si existen pocos pocas pero existen y pues agarrarnos de todos de todos los otros medios que se puedan muchas gracias diputada tenemos otras dos preguntas estas van dirigidas para para Meli la primera es en Puebla con tantos medios vendidos que mal informan que ha sido para la Adobe ser un medio independiente a que se enfrentan la segunda pregunta es qué recomendaciones harías a las y los estudiantes para que a la hora de ver escuchar o leer las noticias puedan discernir sobre la cobertura de los medios respecto a estos temas también tenemos otro comentario de Itzel López Najera que menciona felicitaciones a las y los organizadores del evento y sobre todo a las ponentes por compartir compartirse en ese espacio y por su claridad pero bueno tenemos otra pregunta la última pregunta de este bloque es una pregunta para Gaby y menciona si han recibido fuertes amenazas por llevar a cabo esta toma pero bueno primero le concedemos el micrófono a Meli Ariadna gracias Miranda bueno primero quisiera agregar una cosa a lo que a la pregunta que le hicieron a la diputada Estefanía a lo mejor contarles un poco cómo se ve desde afuera pues la verdad es que a mí me parece que es incluso una incongruencia de su partido ¿no? o sea para quienes porque yo voté por ese partido para quienes creímos que ese partido podría ser una opción ¿no? como representación pues ha sido una desolución total ¿no? o sea la verdad es que son pocas las personas ahorita en Morena en general en el país no solamente en Puebla a las que yo todavía puedo decir sí pues aún tienen mi confianza ¿no? pero la mayor parte de pues de Morena pues han sido una desilusión y ha sido una desilusión doble porque a lo mejor de pronto este asunto de bueno pues ahora sí que ya saben ¿no? el clásico el meme del PRI robaba más pues sí pero yo no creía o sea si yo no creía en el PRI como creía que aquí podía haber una respuesta ¿no? entonces la decepción es doble cuando vemos que es lo mismo o sea en realidad es terrible ¿no? por un lado viéndolo desde afuera y por otro lado pues por supuesto lo que vemos los medios en general y las feministas o por lo menos yo como feminista lo que veo es pues en efecto cómo tratan de hacerle vacío todo el tiempo ¿no? y este asunto que ella decía de que le dejaron de hablar eso es violencia política de género eso es violencia política de género ejercido directamente por Gabriel Biestro todo el tiempo y no solamente la ha ejercido él en el Congreso en su momento aunque a veces trata de vestir con la capa de aliado José Juan Estuinoso también lo ha sido con muchas diputadas por supuesto doctor Alonso Granados es decir es una conducta común lamentablemente en el Congreso me parece que es algo que ya no se debe permitir y pues es lamentable entonces bueno ella ha vivido una violencia política de género sí creo que al contrario le hicieron un favor y creo que al final pues de al menos de ese partido pues yo es la única persona que veo realmente como una aliada al 100% ¿no? y bueno para las preguntas que me hicieron ay cómo ha sido del lado de ser un medio independiente ha sido muy difícil no no si me puedo contarles ahorita capaz que hasta me pongo a llorar porque este bueno ha sido muy difícil nosotros somos un medio independiente y hemos tratado de mantener la independencia también desde el punto de vista financiero ¿no? de nuestros recursos y esa es es complicado porque no hay un hilo negro no hay una receta los medios de comunicación independientes en internet estamos tratando como de de trazar nuestro propio camino porque no hay como alguien a quien un referente pues a nivel nacional está animal político pero animal político nace con una inversión muy fuerte y bueno ¿no? hay muchas diferencias hay coincidencias pero también hay muchas diferencias también la la diferencia es que pues nosotros estamos aquí en provincia y que defendemos mucho el derecho a hacer periodismo de calidad desde la provincia y también como siempre estamos un poco como en esta pelea de que no queremos ser un medio nacional pero sabemos que si no logramos llevar nuestros temas a los medios nacionales se invisibilizan entonces por eso por ejemplo justo cuando fue el asunto de la toma del congreso pues como que la estrategia que pensábamos es necesitamos aliarnos con las colegas en la Ciudad de México para que ellas repliquen la nota ¿no? para que ellas hablen del tema en sus medios nacionales ¿no? que están en la Ciudad de México porque si no no nos van a voltear a ver o sea si no no van a prestar atención a este punto entonces es muy difícil en muchos sentidos es muy difícil desde ese punto de vista de tratar de posicionar nuestros temas a nivel nacional porque solo así van a voltear a vernos y solo así lograremos que impacten donde queremos que impacten ¿no? y por otro lado desde el punto de vista del financiamiento pues también ha sido muy complicado nosotros hemos diversificado nuestras vías de financiamiento incluso hacemos una una recolección una recolección de fondos cada dos años por internet cada año hacemos una cena de recaudación de fondos a la que por cierto la diputada Estefanía ha asistido la verdad es que se ponen muy buenas son muy divertidas este tratamos de llevar ahí como alguna cosa hacemos un una un informe de nuestros ingresos y de nuestros egresos que de hecho está de manera permanente en la página del EDO ustedes pueden saber de dónde vienen nuestros ingresos y en qué lo gastamos que les voy a spoiler alert pues lo gastamos en la nómina en pagarle a quienes trabajan en lado B que tienen la mala costumbre de comer todos los días y entonces tratamos de además tratamos de pagarles pues ahora sí que un sueldo pues por lo menos digno no es lo que quisiéramos por supuesto quisiéramos que ganaran más y ajustarnos incluso a todas las nuevas pues las nuevas leyes ahora que salió esta ley de teletrabajo y que nos obliga como patrones a pagar una parte proporcional del internet pues o sea somos medio independiente tenemos poco dinero pero pues tuvimos que entrarle ¿no? también para decir bueno pues aquí va nuestra cooperación para su internet ¿no? entonces es muy difícil sobre todo es muy difícil porque siempre tenemos es decir porque buscamos mucho ser congruentes ¿no? congruentes con lo que decimos hacia afuera y lo que denunciamos y que eso también se aplique dentro del medio ¿no? entonces bueno ha sido muy complicado pero ha sido inmensamente satisfactorio y pues evidentemente nos a mí me encanta y creo que todas las personas que trabajamos en la DOB eso es lo que tenemos en común que estamos enamoradas de lo que hacemos y pues eso hace que sigamos adelante aun cuando a veces estamos en así de no tenemos dinero para un mes más y si no cae algo si no logramos algo pues amigas, amigos hasta aquí la vamos a dejar ¿no? y pasa algo y pasa algo y pasa algo y así ya vamos a cumplir 10 años entonces pues nada es creer que cuando haces un cuando haces un proyecto en el que crees y lo tratas de hacer de la manera más decente y honesta posible pues las cosas funcionan ¿no? porque pues no sé porque también le echamos hartas ganas pues pero es muy complicado es muy complicado también desde el punto de vista informativo por ejemplo porque al lado B no puede entrar a las conferencias del gobernador o sea si ustedes ven las conferencias del gobernador todos los días verán que siempre hacen preguntas las mismas las mismas personas y eso es porque no nos o sea no podemos entrar ¿no? cuando sacamos una nota en la dobe para decir siempre hacen preguntas a las mismas personas y no nos dejan entrar de plano dejaron hasta demandarnos ya después la invitación porque pues sí ¿para qué nos mandaban la invitación? si al final no podíamos entrar entonces ¿cuál libertad de expresión? ¿no? el gobernador todo el tiempo está diciendo también que tiene ahí que la información está a disposición pero es mentira está a disposición para algunos medios ¿cómo es que algunos medios de comunicación tienen videos adentro del congreso ayer de las marchas? eso no es información pública esa información es filtrada esa información se las pasaron ¿cómo los medios de comunicación salen a decir? y con esto respondo a la otra pregunta de Roberto los medios de comunicación que salen a decir ya detectaron que las que estuvieron haciendo los destrozos son trabajadoras del ayuntamiento y ustedes leen la nota y la nota no tienen no hay evidencias la nota es una foto de una feminista que trabaja en el ayuntamiento que se está ahí con una amiga y de otra otra feminista que va caminando en la calle con su bolsa y ya ¿no? o sea y es una cosa que también se lanzó hace tiempo cuando empezó también esta andanada de críticas desde el gobierno era como de pues es que feministas hay en todos lados hay feministas trabajando en el ayuntamiento y ¿qué cree señor gobernador? hay feministas trabajando en el gobierno del estado hay feministas trabajando en el congreso hay feministas en los medios en la academia pues estamos en todas partes y no es un club por Dios o sea no nos dan credenciales no es una cosa que todas tenemos que ir al mismo lugar entonces evidentemente estamos en todos lados pero bueno ¿cómo saber? miren yo siempre le recomiendo una cosa adopten a un o una periodista cuando ustedes lean una nota fíjense primero primero cuando entra en un portal fíjense primero si en ese portal está la información que habría en un periódico formal es decir tiene directorio tiene número de contacto están los nombres de quienes escriben ahí si no hay nada de eso desconfíen o sea los periodistas los y las periodistas lo único que tenemos es nuestro nombre o sea si yo pongo mi nombre Meli Arellana en una nota es porque es algo que yo ya revisé y que investigué y que va mi nombre de por medio me puedo equivocar por supuesto pero si sigo los pasos que me dicta el periodismo el buen periodismo entonces mis posibilidades de equivocarme van a ser menores entonces lo primero que les recomiendo es revisen eso cuando entren en un portal cuando lean una nota chequen las evidencias no podemos ser replicadores del poder de lo que dicen los diputados lo que dice el gobernador de lo que dice la presidenta municipal no podemos replicar lo que dicen sin darle contexto sin pensar dos veces sin buscar confirmar la información entonces cuando lean una nota cuando lean que están diciendo que hay ellas que dos mujeres que trabajan en el ayuntamiento son las que hicieron todos los destrozos lean la nota y busquen la evidencia si la evidencia es una foto donde está una muchacha con otra muchacha muy sonrientes con un pañuelo verde eso no evidencia la única evidencia es que a esas muchachas o les gusta mucho el color verde o están a favor de la estenalización del aborto no tampoco lo sabemos entonces o sea me parece que lo importante aquí y esa es una necesidad que incluso Hugo León que no sé si sigue trabajando en la Ibero Hugo León Centeno en algún momento es un tema con el que hemos discutido mucho nuestra necesidad de que desde la escuela y desde las universidades aprendamos a leer a los medios que sepamos esas cosas porque no nos la dice nadie entonces por eso es muy fácil que caigamos en todas pues las mentiras que nos quieren contar y fíjense muy bien en el discurso o sea incluso fíjense ahorita como que está López Obrador en la presidencia entonces las portadas de los diarios nacionales es ahora sí están de nuestro lado ahora sí es como indignación no sé qué pero en el anterior gobierno éramos unos vándalas los discursos los medios van cambiando sus discursos también dependiendo de quién está en el poder o sea me pongo del lado de quién dependiendo de qué o sea entonces hay que tener como una mirada muy crítica y no se quede nada más insisto como con la lectura chequen qué evidencias están aportando quién es la persona que firma y por eso les decía adopten a un periodista a una periodista a lo que voy es a que si ustedes leen sus notas ah mira esta nota está firmada por Aranzazu Ayala y si la hizo bien la próxima vez que vean que Aranzazu Ayala publica algo podrán confiar en que lo que ella les dice es correcto y otra cosa hagan uso de las redes sociales ahora tenemos estas benditas redes sociales que nos permite que le podemos incluso buscar en Twitter al periodista a la periodista y cuestionarle por qué está diciendo esto o sea yo anoche estaba así de verdad muy indignada porque vi un pedazo de noticiero de MTP Noticias que conduce Elvia Cruz con la que trabajé hace algunos años y me dio mucha pena así me dio mucha pena pues ver la clase de periodismo que está haciendo igual haciendo estos señalamientos de que estas chavas ahora ellas lo hicieron o no lo hicieron los periodistas no son los ministerios públicos eso también hay que tenerlo muy claro hay que esperar a que se haga la investigación o sea la presunción de inocencia también se debe de respetar pero sobre todo es que no hay pruebas o sea no tienen pruebas de ello y yo estoy segura además que no fueron ellas ¿no? o sea hay que tener como de verdad muy poca cabeza para afirmar cosas por el estilo ¿no? pero insisto todo eso tiene que ver con un discurso que se construye desde el gobierno del estado con intereses político-electorales para afectar a la candidatura de la presidenta municipal porque ella se ha declarado abiertamente feminista aun cuando hay quienes podemos tener dudas de su feminismo pero el respeto al feminismo ajeno es la paz entonces cada uno está en un nivel diferente y eso hay que respetarlo y saberlo pero al final de cuentas pues lo que buscan es eso ¿no? y se llevan entre las patas pues a un movimiento nos llevan entre las patas a las mujeres y nos demuestran una vez más que la verdad es que no les interesa en absoluto nuestros derechos ni nuestra salud ni nuestra vida no sé si respondí algo espero que sí perdón por el rollote y ya gracias para nada Meli muchísimas gracias la verdad es que pues de nuevo repito ¿no? el trabajo que ustedes hacen es totalmente admirable yo soy muy fan de lo que hacen y la verdad es que pues algún día espero poder hacer algo parecido que ustedes la verdad sí me gustaría mucho pero bueno vamos con una última pregunta porque ya no tenemos mucho tiempo bueno antes mencionar que Elena Ayala menciona que felicidades por este excelente foro gracias por compartir sus experiencias nuestra sororidad Gaby Estefanía y Meli y bueno la última pregunta va a ser para Gaby ¿qué recomendación le darías a los colectivos que van iniciando? Gracias este ay bueno es importante mencionar que Coatlicue bueno lo mencionó este Miranda al inicio de la presentación pero nosotros algunas son más jóvenes otras ya no lo somos tanto bueno este pero sí es importante que que sepan que nosotros venimos de diferentes luchas venimos de otros espacios de lucha ya sean estudiantiles en defensa del territorio y así porque de repente también pasaba en el congreso que justamente como lo había mencionado Meli era así como bueno es que son mujeres y aparte son jóvenes ¿no? entonces nadie las va nadie les va a hacer caso intentaban como pues tomarnos el pelo ¿no? como si uno no supiera de cuestiones políticas o de cuestiones estratégicas estando ahí dentro del congreso y bueno pues nosotros ya o sea sí seguramente sí seguimos siendo como muy ingenuos en muchas otras cosas y como nos pasó justamente de no haber medido la cuestión de tanto tiempo dentro del congreso pero sí hemos trabajado en otros espacios ¿no? sí 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 sabemos de cuestiones políticas y sí hemos hecho otras cuestiones y bueno lo que yo les diría como a las compañeras compañeros que quisieran formar su colectivo pues es como la constancia ¿no? siempre es la constancia nosotros empezamos justamente porque veníamos de muchos espacios y veíamos como necesario esta articulación feminista ¿no? o más bien tener un espacio feminista un espacio para nosotras porque trabajábamos en muchos otros espacios pero no existía un espacio feminista entonces las compañeras que trabajábamos en esos espacios mixtos de cosas que no eran feministas un día nos sentamos y dijimos bueno compañeras pues es que es necesario hablar de nosotras ¿no? es necesario un espacio para nosotras y bueno antes de que Coatlico se hiciera como pública el 8 de marzo del 2018 estuvimos trabajando como un año ¿no? y era como cuestiones de círculos de estudio cuestiones de reflexión estarnos reuniendo al mínimo una vez a la semana ¿no? platicábamos y bueno ahora vamos a leer esta cuestión porque también nosotras llegamos sin ninguna noción del feminismo ¿no? nos hemos ido construyendo a través de los años pero cuando nosotras llegamos bueno al menos yo como de forma personal que estuve trabajando como en desde pues desde la fundación de Coatlico pues no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo ¿no? sabíamos que necesitábamos un espacio pero no sabíamos bien si por ahí era la cuestión hasta hasta que empezamos como a formarnos ¿no? en esta línea eso me parece que es importante pues la formación la formación y la cuestión de la constancia ¿no? como estar ahí constantemente todo el tiempo estarnos hablando estar platicando mandarle mensaje a la compañera ¿no? oye ¿cómo andas? podemos vernos podemos platicar y todas estas cuestiones ¿no? creo que que eso es como alguna de las recomendaciones que yo podría darle a las compañeras que vienen formándose y que también tienen muchas ganas de trabajar ¿no? y que tienen muchas ganas de hacer muchísimas cosas y pues nada ¿no? igual como si hay algunas otras preguntas o cualquier cosa pues igual pueden mandarnos mensajito a la página si quieren que les rolemos lecturas o cosas de ese estilo pues también ahí nos pueden contactar muchas gracias Gaby bueno pues antes de dar por terminada la mesa quisiera preguntarles a las tres si tienen algo más que agregar algún comentario que quisieran hacer yo solamente mencionarles y reiterarles mi agradecimiento decirles que hay muchos feminismos si hay muchos hay muchas personas que habitamos Puebla que habitamos México hay toda una variedad pero lo más importante es poder coincidir en algo y eso es poder cambiar las cosas poder cambiar el mundo poder hacer algo para decidir poder poner nuestro granito de arena y no duden que podemos hacerlo también de la mano entonces reiterarles mi agradecimiento decirles que que no estamos solas no están solas no están solos que hay que ir tejiendo todo lo que se pueda mis redes sociales me encuentran como Estefanía Rodríguez también por si por si quedó alguna duda o por si tienen alguna inquietud me pueden contactar en un momento les dejo mi número telefónico también para que para que de alguna manera podamos generar este enlace agradecerles de verdad la invitación agradecerles el esfuerzo por estar aquí por inscribirse y poder estar en este conversatorio muchas gracias bueno pues si no hubiera ningún comentario más me toca a mí agradecerles a las tres por estar aquí por compartir todo lo que compartieron sus opiniones sus experiencias que han sido dolorosas que y yo valoro creo que todos aquí valoramos mucho su compartir con nosotros fue un placer para mí para yo supongo toda la audiencia que nos acompañó poder escucharlas y seguimos ansiosas ansiosos ansioses por ver lo que sucede en el futuro esperando que pues las figuras cumplan las figuras y las autoridades cumplan con los compromisos que hicieron los miembros del congreso que también cumplan con estas promesas que hicieron pero bueno a continuación le daré la palabra al coordinador de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública el maestro Roberto Alonso muchísimas gracias Miranda y nada pues eso lo que tú dices que ha sido un placer escucharles esta tarde quiero agradecerles Gaby Estefanía y Meli por su generosidad por la disposición de participar en este espacio desde que lo planeamos por sumarse incluso en la propia organización Meli que por ahí nos hiciste favor de contactarnos con la colectiva ha sido verdaderamente un lujo esta tarde escucharles escuchar esas experiencias y tomo me sumo también para dar lectura al mensaje que escribió Nora Garibaldi en el chat agradecer por sus varios esfuerzos desde tres diferentes trincheras un colectivo más bien una colectiva el congreso y el periodismo con un hilo conductor con una trama común con una misma narrativa de fondo que pues es la lucha feminista verdaderamente estoy muy agradecido y a mí lo único que me toca es en ese en ese sentido del agradecimiento pues simbólicamente dar lectura y mostrar en pantalla el reconocimiento que les hacemos de parte de la Ibero Puebla doy lectura la Universidad Iberoamericana Puebla emite el presente reconocimiento a la colectiva Coatlico Siempre Viva por su destacada participación en la mesa de diálogo la toma feminista del congreso de Puebla respuestas y omisiones evento organizado por la coordinación y el consejo estudiantil de representantes de ciencias políticas y administración pública San Andrés Cholula Puebla 9 de marzo de 2021 la verdad no será libres firmo yo y firma Nicole Hernández Villa que también nos acompañó esta tarde ella es la coordinadora del consejo estudiantil de representantes de la licenciatura el mismo reconocimiento para Meli Arellano para Estefanía Rodríguez Sandoval y también para nuestra querida Miranda Sid Nieto por su excelente moderación y la conversación que sabiamente condujo esta tarde con ustedes tres bueno yo hasta aquí les comparto pantalla y les vuelvo a agradecer por su generosidad y por su disposición seguimos en contacto les haremos llegar estos reconocimientos a cada una de ustedes y gracias a todas y todos que nos acompañaron esta tarde en esta sesión que tengan muy buena noche y lean lado B sigan a lado B en las redes A a a a a m a a